Este segmento de noticias es patrocinado por Connecticut 100 Dealers. Una en cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia doméstica en algún punto de su vida. Y cada día en los Estados Unidos, tres mujeres son asesinadas a manos de su pareja. La violencia doméstica es un patrón de comportamiento que se ejerce de una pareja a otra pareja para establecer control. En eso puede estar el abuso emocional, abuso económico, abuso sexual, abuso físico. Yo trabajo para una organización que se llama la Coalición en Contra a la Violencia Doméstica. Y es una organización compuesta de 18 miembros o de los 18 programas de violencia doméstica en el estado de Connecticut. Hay ayuda disponible, hay gente que te están esperando para hablar contigo. Para más información y ver la entrevista completa, visita noticias18.com.